Fijaos chicos, estamos en el evento del Sanger, el evento de Halloween y hoy vamos a ver en qué nivel habría que ir cada uno de los días para ir al máximo que se puede gratis, ¿vale? Y ver hasta qué recompensa se puede llegar gratis y podemos llegar hasta la última recompensa, ¿vale? Si va a haber suerte y vamos a poder llegar hasta el nivel 30 sin gastar monedas en el juego o por el contrario habrá que gastar monedas o no. Yo lo que voy a hacer es eso, gastar monedas simulando que voy avanzando cada uno de los días. Ahora mismo estamos en el día 4, ¿vale? Porque quedan 7 días cuando estamos grabando esto. Todavía estamos en el día 4, esto es la búsqueda de la suerte así que por favor me pones el Sanger. Quedan todavía otros 7 días más, pero os voy a ir marcando el nivel y los puntos que deberíais llevar con el máximo que se puede al final de cada uno de los días, ¿vale? Ahora mismo estamos en el día 4 y ya tengo hecho el evento de Sofía, solo me faltan los 3 de horas, perfecto. Pues vamos a hacer los 3 de horas, al final parece que lo de la llama, el 10% de la llama lo han quitado, de hecho hay mucha gente que ni siquiera le ha salido aquí, ¿vale? Lo del 10% ese de la llama extra y tal, por aquí hay mucha gente que ni siquiera le ha salido, a mí me salió el otro día, nunca me han dado el 10% y ayer ya me lo quitaron, ¿vale? Así que ese 10% parece ser que nunca lo han dado a nadie en este evento, ¿vale? El año pasado parece ser que sí, pero este año no lo han dado, así que ese 10% no podemos contar con él. No sabemos si más adelante se podrá ganar algún punto más o no, pero de momento tenemos que contar solo con lo que tenemos encima, ¿vale? Y con los puntos que vamos a poder ir ganando cada día, aparte del modo historia que ya lo tenemos terminado, en los 3 eventos diarios de horas y en el evento de Sofía. Vamos a hacer rápidamente los 3 eventos de horas para ver cómo deberíamos acabar el día 4. Fijaos chicos, cuarto día acabado, ¿vale? Ya he hecho el evento de Sofía y los 3 de horas que puedo hacer gratis, ¿vale? Todos estos he hecho hoy, el cuarto día. ¿Cómo tendríamos que ir el cuarto día? Vale, pues lo voy a apuntar además, por si alguna vez me lo preguntáis o lo que sea, cómo tenéis que ir. Pero bueno, para llevar también... Voy a poner aquí nivel 21 400 puntos, ¿vale? Pero aunque pone nivel 21, no es acabado el nivel 21, ¿vale? Es 400... Esto significa que llevamos 400 puntos del nivel 21, ¿vale? Hemos acabado el nivel 20, podemos recoger las recompensas del nivel 20 y del 21, que aunque pone aquí 21 ya digo, no está terminado el 21, llevamos 400 puntos. Esto es lo que habría que llevar al final de hoy, que es día, es el cuarto día, cuando quedan 7 días de la comuna, ¿vale? Si nos vamos aquí, cuando veáis este vídeo en YouTube ya no quedarán 7 días, ya quedarán 6 seguramente porque los subiré mañana, ¿vale? Quedarán 6, ¿vale? Pero al final del cuarto día, nivel 21, 400 puntos. Voy a ir haciendo parón, ¿vale? Voy a ir haciendo todos estos eventos y vamos a ir parando al final de cada uno de los días. Yo ahora voy a ir gastando monedas en Sofía, 3 veces monedas en Sofía en horas, para ir haciendo, ¿vale? Los eventos que corresponderían a cada día y cada día vamos a ir viendo los niveles que tendríais que llevar para ver si vais bien, para ver si os falta algo y sobre todo para ver a qué nivel llegaríamos el último de los días del evento y sobre todo para ver si nos vamos a poder llevar esa mochila y este traje, que están bastante chulos, ¿vale? Pero que veo difícil el poder llegar gratis. Pero bueno, no voy a adelantar nada, vamos a seguir para adelante y vamos a intentar conseguir todo lo que pueda. Fijaos, chicos, ya ha hecho el de Sofía, los 3 de horas, final del día 5. Al final del día 5, que además va a corresponder con el día que seguramente estaréis viendo este vídeo, ¿vale? Estaremos en nivel 23, ¿vale? 100 puntos del nivel 23. El problema que tiene es que nosotros ganamos 1150 puntos, ¿vale? Cada día y nos pide ya 800 puntos, con lo cual vamos a subir un nivel y muy poco, ¿vale? Todavía nos faltan completar el nivel 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 8 niveles nos queda por completar, ¿vale? Teniendo en cuenta que al final del día 5 solo quedan 6 días, ¿vale? Así que van a dar demasiado justito. En fin, final del día 5, ¿vale? Que es el día que estaréis viendo seguramente cuando estéis viendo esto en YouTube. Nivel 23, nivel 22 terminado y 100 puntos del nivel 23. Bueno, terminado el día 6, ¿vale? He hecho los 3 eventos de horas y el de Sofía. Al finalizar el día 6 deberíamos estar en el nivel 24. ¿Veis? Hemos avanzado un nivel y 350 puntos, ¿vale? Con lo cual estamos en nivel 24, 450. ¡Ojo! Como siempre digo, ¿eh? Nivel 24 es acabar el nivel 23 y 450 puntos del nivel 24. Así que ya veis que va subiendo 50 puntos cada nivel. Ojalá que no suba más de 50 puntos porque si no va a ser imposible. Y aún así veremos a ver. Nos vamos a por el día 7. Empezaremos con Sofía y seguimos con el bueno de horas. Fin del día 7, chicos. Fin del día 7 y estamos en nivel 25. Ojo, ya sabéis, 25, 750, pero el que tenemos acabado es el 24, ¿vale? Así que nos faltan 5 niveles y un poquito, ¿vale? Del sexto nivel. 5 niveles y un poquito el sexto y solo quedan 4 días porque estamos al final del día 7. Así que va la cosa muy justa porque esto ya está empezando a pedir 950 y ya sobran muy pocos puntos. Os recuerdo que cada día solo se pueden conseguir 1.150 puntos. Bueno, fijaos, chicos. Final del día 8. ¿Dónde estamos al final del día 8 que solo quedan 3 días, ¿vale? Al nivel 26. La verdad es que el nivel 26 está casi terminado, ¿vale? Por suerte, ¿vale? 950. Pero todavía, aparte del nivel 26, quedan el 27, el 28, el 29 y el 30. 4 niveles, ¿vale? Para 3 días que quedan de evento o 3 días que puedo hacer tareas. Ya parece imposible porque ya nos pide... Prácticamente estamos subiendo un nivel por día, ¿vale? Creo que nos vamos a quedar en nivel 29, ¿vale? Es decir, lo único que nos perderíamos es este traje. Bueno, a ver. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que nos vamos a quedar en nivel 29 y nos va a faltar justo, justo, justo un pelín para el nivel 30. Bueno, vamos a seguir de todas maneras. No faltan todavía 3 días por completar. Vamos a empezar el día 9, ¿vale? Pero tiene pinta de que vamos a completar el día 9 y nos vamos a quedar como a medio nivel o algo así o a 3 cuartos de nivel para poder acabar el nivel 30 y llevarnos ese traje. Bueno, chicos, acabamos el día 9, ¿vale? Solo quedan día 10 y día 11. ¿En qué nivel estamos? Yo lo apunto, ¿eh? Yo lo apunto. Nivel 28, justo. Vale, pues no vamos a poder acabar ni el día 29 porque acaba de subir a 1150. ¿Vale? Lo que os dije, que hacer los cálculos tenía peligro. ¿Vale? El nivel anterior creo que ha pedido como 1000 o algo así. Nos ha subido de golpe a 1150 que son justo los puntos que conseguimos. Con lo cual, hoy podremos completar, es decir, el día 10, que es el que vamos a hacer el día siguiente. Vamos a conseguir el nivel 28 entero y el día 11, como pedirá más de 1150, no podremos conseguir ni siquiera el nivel 29. Así que muy probablemente, muy probablemente, falta todavía por mirar, no vamos a conseguir gratis ni las bombonas. Aunque las bombonas de verdad que no me parece un objeto importante con lo fácil que es conseguir bombonas ahora. Pero sobre todo no podremos conseguir gratis el traje, que ese sí que fastidia un poco más. Señores y señoras, día 10 terminado. Y desgraciadamente ya lo veíamos venir, ¿vale? Al acabar el día 10, acabamos justo, ¿vale? En nivel 29, ¿vale? Con 0 puntos, exactamente igual que el nivel 28. ¿Qué pasa? Que conseguimos 1150 puntos en hacer lo que vamos a hacer ahora. Obviamente vamos a hacerlo, vamos a hacer los 1150 puntos del día 11, para ver cómo acabaríamos el día 11. Y luego, a partir de ahí, ¿vale? Gastaremos algunas monedas más para ver el día, para ver el siguiente día o para ver las monedas que habría que gastar, ¿vale? Para ver lo que pide el nivel 30. Para ver las monedas que habría que gastar, sí queremos conseguir el traje después de haberlo hecho todo entero y gastado monedas, ¿no? Acabamos aquí, chicos. Nivel 29, que realmente es nivel 28 entero, ¿vale? Y nivel 29 por completar. Y vamos a hacer los de horas y los 3 de... Perdón, el de Sofía, los 3 de horas del día 11 y a ver dónde nos quedamos. Fijaos, chicos. Estamos ahora mismo ya al final, lo que sería el final del día 11. Si hacéis todos los eventos que se pueden hacer, todos los eventos que se pueden hacer, ¿vale? Los 3 de horas y el evento de Sofía todos los días, os quedáis así. En nivel 29 y lo malo es que encima no lo completáis. Con lo cual, alguien que haga todos los días los eventos, ¿vale? El último día no merece la pena hacerlo. ¿Vale? El último día yo no lo haría ya, a no ser que vayáis a gastar monedas aquí para conseguir el traje o para conseguir la penúltima recompensa. ¿Vale? Porque los últimos 1.150 puntos no te valen para acabar el 29. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como nos faltan 100 puntos de este nivel 29, vamos a gastar monedas una vez más. Vamos a hacer una de horas para ver los puntos que pide el nivel 30. De esa manera, veremos las monedas que habría que gastar para conseguir el traje. Ojo, después de no haberte perdido ni un solo día, ¿vale? Ni una sola tarea, ¿vale? Algo que ya me parece demasiado bruto, ¿vale? El tener que hacer todos los días y aún así tener que gastarte monedas para conseguir este traje. Pero vamos a hacer una más de horas. O mira, podemos hacer una más de Sofía porque la tenemos aquí al lado y la completamos un poquito antes, ¿vale? Que nos va a dar algo más de puntos. En vez de irnos de horas, nos gastamos las 80 monedas de Sofía. Vamos a hacerla, vamos a ganar estos 400 puntos. Y vamos a ver los puntos que pide el nivel 30 para ver cuántas monedas adicionales tendríamos que gastar. Que como ya digo, me parece una pasada. Bueno, fijaos, chicos. Acabamos de hacer el de Sofía, que nos ha dado 400 puntos. Teniendo en cuenta que el gasto de Sofía son 80 monedas, ¿vale? Bueno, ¿qué nos faltaría aquí, chicos? 1500 puntos pide el último nivel, ¿vale? Con lo cual, tendríamos que ganar 1500 puntos. Tendríamos que ganar otros 1200 más. 400 es lo que nos da de Sofía. Perfecto. Tendríamos que hacer 3 veces más el de Sofía, ¿vale? Hemos hecho una vez más el de Sofía para ganar estos 1200 puntos que nos faltan. Vale que hacer 3 veces el de Sofía. Con lo cual, algo sencillito, ¿vale? Son 240, ¿vale? 320. 320 monedas son las que teníamos que gastar, ¿vale? Porque hemos hecho una, ¿vale? Más los tres que faltarían, ¿vale? Son esas 80 monedas que gastamos en cada una. Así que 320 monedas habría que gastar aparte de hacerlo todos los días, ¿vale? Todos los días sin perdernos ni una. Y con esto sería guay, ¿vale? Haciendo cuatro veces Sofía. Porque aparte que lo tenemos aquí al lado, no malgastamos ni un punto. Llegamos justo, se completará el nivel 30. ¿Saldría más rentable el de horas? No. Los dos eventos salen igual de rentables a la hora de gastar monedas, ¿vale? Porque aquí tenemos 80 monedas y nos dan 400 puntos. Quiere decir que cada moneda nos da 5 puntos, ¿vale? 80 por 5, 400. Y en el caso de horas, exactamente igual. Nos cuesta 50 monedas y nos da 250 puntos. Es decir, cada moneda también nos da 5 puntos. Cuesta exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que tú eliges cuál gastar. En ese caso, como sale justo con las 4 de Sofía, perfecto. Si solo te faltas en 200 puntos, pues haces el de horas, que es más barato, ¿vale? Eso dependiendo de a qué nivel quieras llegar y qué quieres completar. Resumen del evento. Bueno, yo quiero que tengáis en cuenta varias cosas. La primera, estoy totalmente en desacuerdo y así se lo hago saber a Kefir cada evento, que hagamos todos los días los eventos. Sobre todo, este evento que son 11 días, que son un montón de días. Yo cada vez que viene un evento de este tipo, como el del año pasado, no es normal que hagas el evento, todas las tareas que se pueden hacer, todo el evento, y no completes llevarte todas las recompensas. No lo veo normal. Veo normal que no te lleves cajas adicionales, que estas cajas adicionales sean para jugadores que se gastan monedas, perfecto. Son cajas adicionales que ya veremos a ver lo que trae. Estos días iremos subiendo más niveles. Nos dice aquí circuitos electrónicos, baterías y planos. Veremos a ver si algo más aparte de eso, ¿vale? Pero veo normal que el que gaste monedas consiga recompensas adicionales. Pero no veo normal, y así se lo hago saber a Kefir cada evento que viene así, que por suerte no es siempre, que no podamos conseguir este traje y mucha gente se vaya a quedar en este traje porque no tiene monedas o porque decide no gastarlas en este evento, ¿vale? Eso para empezar. Luego, ¿merece la pena el evento hacerlo? Sinceramente, creo que puede merecer la pena. Las primeras recompensas son básicas. A partir de aquí ya empezamos a pillar alguna cosa. Mediana, pavos, aluminio, algún perro normal, parte de motor, un poco más de aluminio. Y a partir de aquí empezamos a pillar recompensas muy buenas, ¿vale? Siete placas de acero está muy bien. Una tarjeta de inspector está súper bien porque es un plano morado. Traje SWAT, más acero, te dan un montón de cosas, ¿vale? Aquí en esta tarjeta morada, es cierto. Cuatro armas de fuego, ¿vale? Dan bastantes cositas aquí. Cinco de fresno, la mochila, ¿vale? Y luego un montonazo de puntos de temporada, aparte de los puntos de temporada que ya hemos conseguido al ir haciendo los eventos y matando los zombies. ¿Merece la pena? Creo que sí, porque no se gasta demasiado. Obviamente, Robbiler nivel 2, dos mandos de vuelo. Creo que las recompensas están bien, sobre todo por las recompensas que no se pueden conseguir de otra manera, como son los Robbiler, por ejemplo, ¿vale? El resto de cosas se puede conseguir farmeándolas, subiendo algunas zonas, ¿vale? Mandos de vuelo en laboratorio, etcétera. ¿Vale? El Robbiler es algo que es un poquito más exclusivo y que se puede conseguir gratis algunas veces en eventos, pero no siempre en el juego se pueden conseguir Robbiler. Con lo cual, creo que las recompensas están razonablemente bien. No es un evento súper loco que digas, madre mía, qué locura, pero creo que está razonablemente bien por dedicarle 10 minutitos cada día, ¿vale? O 15 minutitos cada día. Hacer esto, el gasto no es loquísimo, ¿vale? Pero después de 11 días entrando todos los días y tal, deberíamos poder conseguir todo esto. Dicho esto, ¿vale? Que me parece mal que no podamos conseguir todo y que yo aún así haría el evento, aunque no pudiera llegar a nivel 30, porque las recompensas creo que merecen la pena, ¿vale? Aunque deberían merecer más la pena, ¿vale? Creo que merecen la pena. Hay que tener en cuenta dos cosas. No solo esas, los objetos que nos llevamos, sino que cuando yo estoy grabando esto, todavía, ¿vale? Todavía faltan días del Samheim, ¿vale? Quedan 7 días. Cuando veáis esto ya quedarán solo 6. Cuando lo veáis en YouTube, pero quedan 7 días. Seguramente que Fir no saque nada más y no nos dé más puntos, pero imaginaos que en el día 8 sacan otra parte de la historia o te dan más puntos o ese bufo del 10% que teníamos y que ahora ha desaparecido, ¿vale? Pues te ponen un bufo del 30% o te dan puntos gratis o cualquier cosa, ¿vale? Y el haber ido avanzando, oye, si te has quedado a 1.500 puntos, porque al final te quedas a 1.500 puntos más 100 puntos que faltaban, te faltan 1.600 puntos, ¿vale? Imagínate que Fir un día te da 2.000 puntos por lo que sea, ¿vale? Pues hombre, creo que merece la pena porque las recompensas ya son buenas. Si las recompensas fueran muy malas, si todas las recompensas que consiguiéramos fueran estas, yo te diría, oye, mira, no hagas el evento porque para conseguir plástico y roble no te merece la pena. Pero como las recompensas creo que son suficientemente buenas, aunque no son súper buenas, son suficientemente buenas y siempre tenemos la opción de que Fir recapacite o tenga planeado lo que no sepamos o atienda nuestras sugerencias y diga, pues, oye, tenéis razón, os voy a dar unos puntos extra. El que haga todos los días el evento y al final que Fir decide darte 2.000 o 3.000 puntos podrá conseguir el traje y el que haya tirado la toalla a lo mejor ya lo puede conseguir. Ya digo, yo creo que Fir no va a dar nada, o sea, no quiero dar tampoco falsas ilusiones, creo que Fir no nos va a dar nada, desgraciadamente, ¿vale? Y eso que yo se lo voy a volver a sugerir, ¿vale? Que en este evento, igual que lo hice el año pasado, ¿vale? Que por favor den más puntos, den opciones de conseguir más puntos, que alarguen dos días más el evento. Eso podría ser también que diga, oye, pues mira, lo vamos a alargar dos días más. Si te dan dos días más, puedes acabar el evento perfectamente. Pero solo podrás acabarlo si has hecho el evento todos los días. En vuestras manos queda, yo os dejo aquí la información y luego ya vosotros con la información haced lo que queráis. Podéis protestar, podéis cagaros en los muertos de Kesville, podéis hacer el evento y disfrutar de las recompensas, podéis pasar de todo y no hacerlo, o podéis hacer todo a la vez, elegir vuestra propia aventura. Yo simplemente os traigo todo esto, os doy mi opinión y luego cada uno que haga lo que considere. Yo sí que lo haría, yo si fuera un jugador free to play en el que no me gastara monedas y tal, lo acabaría, lo haría, me quedaría sin las dos bombonas, me quedaría sin las dos estas. A no ser que alguna vez me hubiera comprado un pase de temporada y me quedara alguna moneda y con esa moneda aprovecharme y comprarme aquí algo. Pero creo que me estoy muriendo de ser, ¿no? Tío, digo, estoy oyendo al personaje y creo que se está muriendo de algo, ¿eh? Estaría bien aquí morirme aquí después de acabar. Pero ya digo, cada uno es sobrado en su cuenta y cada uno debe elegir. 1.600 puntos van a faltar, os vais a quedar justo al final, al principio de la bombona. Esto lo han modificado y ahí he visto, han cambiado de 10 bombonas a 2. Tampoco se entiende mucho porque la mayoría de la gente seguramente no se va a llevar ni siquiera estas dos bombonas porque se va a quedar el nivel 28. Pero, oye, que lo cambiaron también, que lo sepáis. Elegid lo que queráis, haced lo que queráis. Yo os recomiendo también que les sugiráis a que feed en sus redes sociales que hagan algo, que den más puntos, que den más días, que hagan lo que sea, porque si hacemos presión en la comunidad, posible que atiendan las razones. Yo desde luego le voy a insistir, pero si vosotros también le insistís, más posibilidades habrá de que den más opciones de conseguir este traje que la verdad es que está bastante bonito.